7 a 21 minutos de la noche de este viernes 19 de agosto, está con ustedes María Gabriela Rodríguez para quienes sintonizan en este momento 360 y estoy gratamente acompañado del maestro de rock nacional, Paul Gitman, que honor para mi. Gracias, igualmente de estar aquí con ustedes. Cultura Rock, aniversario, estamos hoy de fiesta celebrando el 23 aniversario de este programa que además nació en venezolana de televisión. Sí señor. Allí usted cuando llegó saludaba a los compañeros técnicos y decían, por allí no está fulanito, por allí no está. Jorman, Jorman, Jorman estuvo desde el primer programa, que por cierto cumplió 25 años de servicio venezolana de televisión, él vio todos los años del garaje y bueno, le mando un saludo. Ah maestro, porque el rock nacional, hablábamos tras cámara que el rock es un estilo de vida para muchos y el rock se atreve a hacer cosas que otro género no hace. No, precisamente el rock es un estilo de vida, no es solamente una música, no es para bailar, es para crear conciencia, para decir las cosas que nadie se atreve. Es decir, en estos días el propio Roger Water nos dio un ejemplo de lo que es decir las cosas que es en pleno Estados Unidos, en plena gira en Estados Unidos, pero diciendo a la CNN que era un ministerio de propaganda del imperialismo. Eso hay que tener, o sea, hay que ser rockero para decir ese tipo de cosas. Por eso que nosotros los rockeros tenemos este puesto importante dentro de la humanidad, debemos seguir existiendo y eso está pasando ahorita. Por ejemplo, ahorita los festivales de Europa que se volvieron a llenar de 85 mil, 100 mil personas, anunciando ya que el que viene el año que viene ya se agotaron todas las entradas. El rock está resurgiendo de una manera brutal porque la gente necesita escuchar el mensaje del rock, que le canten, que le digan, que le digan las cosas que hay que hacer, cómo hay que cambiar a la humanidad ahora que todavía tenemos tiempo. El rock siempre está por la ecología, por los derechos humanos, por el humanismo. Entonces, contra la guerra. Entonces, bueno, yo me siento muy feliz de representar con corazón rockero y gracias al presidente Nicolás Maduro desde 2017 como presidente de corazón rockero y llevar ese mensaje a la juventud y a los no tan jóvenes que somos muchos los que les gusta el rock. En este aniversario, Cultura Rock está presente todas las semanas en todas las diales de Venezuela, están presentes en TV, están presentes en venezolanas de televisión. ¿Qué diría usted que faltaría? Bueno, no, no. Para empezar vamos a poner los créditos a quien merece. Cultura Rock nace como el garaje venezolana de televisión gracias al comandante Chávez. Porque nosotros tuvimos una reunión en 1998 cuando tenía tres puntos en la encuesta y él decía, bueno, yo si tuviera una tumusa y viviera en Parque Simpato tocaría rock. Entonces, él no era rockero pero sentía la importancia del rock. Y entonces, cuando yo sea presidente, que en ese momento le daban tres puntos, y yo estaba ahí porque creía que iba a ser presidente, éramos como dos quijotes hablándonos mutuamente, cuando yo sea presidente voy a apoyar el rock nacional. Y bueno, cuando llegó a la presidencia ya el 18 de agosto de 1999 ya teníamos en venezolana de televisión el garaje que fue el primer nombre que tuvo Cultura Rock. Aquí llegaban gente, hacían colas para entrar al canal hasta el centro comercial que está al lado. 200, 300 personas. Eso era una locura lo que pasaba aquí. Y bueno, teníamos todo el apoyo porque tocábamos las bandas en vivo. Llegó un momento, bueno, que supuestariamente no se pudo hacer más. Llegamos a hacer un programa de videos, pero cuando pasamos a TVS, porque acuérdate que Venezuela en la televisión hizo un trance a hacer un canal solamente de información y nací a TVS como canal de entretenimiento. Desde ese primer día de TVS está también Cultura Rock allá. Y volvíamos como un programa de video hasta que llegó Winston Ballenilla. Y de verdad que se lo agradezco profundamente porque regresó a las raíces del garaje. O sea, volvió el rock nacional a salir en TVS. Entonces estoy muy orgulloso de eso. Y de paso, es el único programa en su estilo a nivel mundial. Cada día que usted ve Cultura Rock es un día más para un récord mundial. Y cosa que nos da mucho gusto y aparte que es el único programa de rock que se ve cuatro veces en dos canales distintos en todo el planeta Tierra en un país. O sea, hay muchos récords que de verdad me siento muy orgulloso de estar ahí enfrente. Y que además el rock nacional tiene muchas bandas que están naciendo, que están surgiendo y que se suman a eso que también me comentaba, a ser el antídoto de nuevos géneros musicales que están destrozando los valores de la familia y a nuestros jóvenes, ¿cierto? El rock es el antídoto contra la peor epidemia que haya tenido la humanidad. No estoy hablando del COVID, estoy hablando del reggaetón y el trap. Porque el 99.9% de los artistas, artistas entre comillas, destructores de la moral, destructores de la música porque tampoco es música. Como Bad Bunny, de estos tipos, que lo que hacen es demostrar su misoginia, atacan a la mujer, la denigran, generan los antivalores por todos lados. Y lo peor de todo es que se trata de masificar eso. Y a mí me da mucho dolor cuando uno tiene que salir a pedir trabajo a nuestros propios alcaldes, gobernadores y algunos ministerios inclusive, y le dicen a uno, no, lo que pasa es que el rock no es masivo. Bueno, te estoy diciendo que se están agotando las entradas de los mayores festivales del mundo. No, nosotros tenemos que popularizarlo un poco más y hacer más masivo, por eso metemos reggaetón. No tú puedes popularizar la enfermedad, tú no puedes popularizar la basura, porque estás arruinando a esa juventud, estás arruinando todo con esos mensajes que son totalmente destructivos. Entonces, el rock, y como presidente del Corazón Roquero, asumo toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo, no es culpa de ella. Seguramente ya te haces tendencia, Paul. Bueno, pero es que lo digo de frente, yo soy el más anti-reggaetón y trap de este país. Yo voy por una Venezuela libre de reggaetón. Yo recuerdo, mira, para hablarte del comandante Chávez otra vez, yo recuerdo una vez en vivo, con mis propios ojos, cuando se inauguró una escuelita en Miranda, y estaba el comandante Chávez y la directora, que quiso dársela de simpática, le voy a presentar un acto aquí muy bonito de los niños. Y cuando suena, es un reggaetón, y pusieron a la niña y el niño a perrear delante de Chávez. Chávez mandó a parar eso y dijo, pero qué es esto, y no sé qué. Y yo cada vez que escucho, en nuestras radios venezolanas, inclusive las radios que son del gobierno, que son nuestras, y escucho un reggaetón, yo me imagino la cara de Chávez. Nada más me imagino la cara de Chávez. ¿Te imaginas eso, hombre? Yo estoy haciendo el trabajo, yo sí voy de frente contra esta basura del trap y el reggaetón, y voy a seguir con el rock hasta el final, tratando de llevarle conciencia al pueblo venezolano. Y no solo eso, sino que creo que merecemos toda la música venezolana. Música venezolana no es solo Arpa 4 y Maraca. Música venezolana es cualquier artista venezolano que haga música en Venezuela. Aquí tenemos salseros, tenemos gente de ska, tenemos gente de reggae, tenemos raperos que los han abandonado a los raperos y al hip hop por meterle este reggaetón a Juro, tanto talento que tenemos. Díganme el canto necesario, ¿dónde está el canto necesario? Tenemos tantas cosas para llenar a nuestras radios de nuestro propio talento, ¿para qué necesitamos de esta...? Bueno, ya no quiero seguir hablando, se puede decirnos, María. Paul, seguramente es un debate que va a quedar abierto porque estás mencionando una cantidad de elementos importantes en la cultura venezolana y que nos llaman a revisar, ¿no? ¿Qué falta para tributar a nuestra identidad? Tú decías, yo te preguntaba hace un minuto, ¿qué faltaría? ¿Cómo hacemos para captar a esos jóvenes, a esos niños que están siendo llamados por la industria cultural, que es un monstruo? Bueno, la industria cultural es el ministerio de propaganda de toda esta basura que estamos hablando ahorita porque ellos necesitan que la humanidad, sobre todo la juventud, ya no piense más, que tenga puras basuras en la cabeza y que sean fáciles de manejar. Nosotros no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, mi llamado es a corazón llanero, mi llamado es a corazón salsero, mi llamado es a corazón rockero, mi llamado es a corazón urbano, que para eso los crearon en este país. ¿Urbano qué? Urbano está el ska, está el riggy, está el hip hop, está el rap. ¿Para qué necesitamos esa basura cuando tenemos tanto talento y tanta variedad de música en este país que pudiéramos salir de gira los cuatro corazones por los cuatro puntos cardinales de este país a devolverle la música y devolverle el sentimiento y devolverle la conciencia al pueblo venezolano? Estamos a tiempo de hacerlo. No sigamos creando una juventud y una generación boba, estúpida, fácil de manejar. Nosotros tenemos esa responsabilidad y como revolucionarios lo digo. Y aquí estoy y aquí me quedaré y hasta el último día que yo respire estaré siempre luchando por eso, sobre todo por mi parte que es el rock, pero siempre abriéndole los brazos a todos los géneros que sean de verdad importantes hechos por venezolanos, como debe ser. Paul, hablando de la industria cultural, hay un debate también encendido estos últimos días en las redes sociales. Incluso el vicepresidente del PSU mencionó con el mazo dando a un cantante que habló terrible de Venezuela, que es sobrino, que su padrino es incluso Uribe y que ha atentado contra la soberanía de nuestro país y que viene a Venezuela por intereses económicos, evidentemente. Vamos a ver qué nos dice Aranguibel. Tenemos por allí un video de equipo de producción. Vamos a escuchar este análisis de Aranguibel y ya venimos contigo, Paul. Un inusitado fenómeno en particular se ha convertido en signo de la nueva realidad de recuperación que experimenta Venezuela, sin ser precisamente un indicador económico convencional y del cual habla hoy en día todo el mundo, pero sin entrar muchas veces en la verdadera significación e importancia del mismo para todas y todos los venezolanos. Se trata de la nueva ola de conciertos musicales en los que intervienen grandes figuras nacionales e internacionales del mundo artístico que están llegando cada vez con mayor regularidad a hacer presentaciones en los escenarios de todo el país en giras caracterizadas por la afluencia masiva del público venezolano que asiste a dichos eventos sin importar muchas veces las elevadas sumas que cuestan las entradas a los mismos. Se trata ciertamente de un fenómeno musical que expresa a la vez una innegable realidad de recuperación económica, pero también, y es quizás lo más importante, de un acontecimiento de naturaleza política que los venezolanos debemos leer con el mayor detenimiento porque muchos de esos artistas son los mismos que hasta hace muy poco tiempo contribuyeron con una opinión política para la que nunca han estado formados a la agudización de una circunstancia de dificultades tan compleja como la que estaba atravesando el país, entre otras razones, por la pésima imagen que opinadores sin fundamento como ellos iban dejando gratuitamente por el mundo precisamente porque su oficio es el de cantar y no el de ejercer la política, alimentando como estaban haciéndolo el desprestigio venezolano que desde la derecha se estaba construyendo muy calculadamente para generar crisis e ingobernabilidad en el país. Fueron colaboradores de una guerra mediática desatada contra nuestro país con la que se causó desesperanza, angustia, dolor y sufrimiento al pueblo, incluidos muchos de aquellos que hoy pagan las costosas entradas en dólares que ahora vienen a pedirle a las mismas venezolanas y a los mismos venezolanos que con su prédica desestabilizadora hicieron sufrir de manera inclemente. El gobierno del que tanto despotricaron es el mismo, como son iguales el sistema electoral que acusaron de fraudulento y la filosofía revolucionaria de protección al pueblo, así como la defensa de la soberanía de la patria. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que todo cuanto dijeron esos artistas de Venezuela era una gran infamia. Por supuesto que pueden venir a dar sus conciertos de reconciliación con una patria que nunca los obligó a irse del país y mucho menos a convertirse en detractores acérrimos de ella, llegando incluso a invocar magnicidios como algunos llegaron a pedir públicamente contra el jefe del Estado. El pueblo venezolano no paga el odio que esos artistas vertieron contra él con la misma moneda del boicot a quienes sí promovieron abierta e irresponsablemente el boicot internacional contra nuestro país. Que sigan viniendo. Con su sola presencia en el país se demuestra que en Venezuela no hay ninguna dictadura ni ninguna persecución a la disidencia como tanto se ufanaron ellos de decirle al mundo. Que tienen tanto derecho de cantar aquí como el pueblo de escucharlos. Solo que ahora ese pueblo sabe con la más absoluta certeza que la próxima vez que los oiga hablando de política no habrá razón alguna para creerles en lo más mínimo. Porque si en la música son buenos, en política son unos completos embaucadores. Será hasta una nueva oportunidad. Análisis de Alberto Aranguibel sobre un tema trascendental y que está dando mucho debate, está generando mucha polémica, que es el tema del regreso de estos artistas que atentaron contra la soberanía del país, que incluso cantaron y tocaron ahí en la frontera pidiendo paz, pidiendo democracia, pidiendo libertad y que decían que no venían al país hasta que el presidente Nicolás Maduro Moros saliera del poder y el presidente Nicolás Maduro está en Miraflores, hay un gobierno nacional en función, en ejercicio y ellos están viniendo a cantar por intereses económicos. ¿Por qué puedes decirnos al respecto? Qué caratolismo tan grande, sinceramente. Mientras esos traidores estaban ahí, nosotros los rockeros y otro grupo de artistas estábamos en la tarima del otro lado defendiendo al país. Estaba Casino, estaba Gilman, estaban otros artistas, de verdad que me cuesta hasta tragar. Mientras nosotros defendíamos a la patria, estos estaban traicionándola. Sin embargo, hay tarima y hay eventos para todos estos y nosotros los que defendemos y los que defendimos con nuestra propia vida porque en ese momento nos están buscando los paramilitares para matarnos a tres, a Winston Vallenilla, a Paul Gilman y a otro que nunca logramos saber quién era. Estaban listos para matarnos, para crear una conmoción. Logramos salir con vida gracias a un operativo tipo película, gracias a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Ernesto Villegas, hicieron un operativo que parecía una película para sacarnos de ahí con vida. Sin embargo, a nosotros nos cuesta tanto lo que defendimos en este país que nos den una tarima para tocar, que nos dejen mantener nuestra música y sin embargo toda esta cuerda de traidores les abren las puertas. A nuestros alcaldes, gobernadores y algunos ministerios promueven hasta conciertos de rock, con grupos de rock que le desearon la muerte a Nicolás Maduro y al comandante Chávez. Y lo digo, nombre y apellido, Desorden Público, Caranelo de Senura, etcétera, etcétera. Son bandas que han sido de ultraderecha, se han metido con el país y sin embargo los meten en todos los eventos. Entonces, de verdad que eso da dolor. Sin embargo, a mí no me importa. Yo estoy aquí para defender, en la parte mía, para defender a todo venezolano que haga una buena música, que tenga buen sentido de lo que va a decir y lo que va a defender que sobre todo es a la patria. Aquí estoy yo, estoy a la orden y siempre voy a decir las cosas por la caída del medio. Por eso me Paul Gilman es Paul Gilman hasta el último día que estés sobre la tierra. Es así, Paul. Pero además sumando y tributando, haciendo, antes de despedirnos, Gilman Fest. Ah, el Gilman Fest regresa. Por cierto. ¿Cuándo? Así como regresan estos traidores, regresa también la esperanza. Regresa el Gilman Fest, el festival más grande de rock de Venezuela creado por el comandante Chávez y mi persona. 33 ediciones en 17 años, más que ningún festival en el mundo. Regresamos el 19 de noviembre y gracias justo a un alcalde, porque no todos son así, hay uno por ejemplo que se llama Rafael Morales en Maracay que sí creyó que es rockero, es metalero y ya anuncia el Gilman Fest del 2023. Por eso hago un llamado al gobierno nacional, a nuestros rockeros del gobierno nacional, empezando por el Nicolás Maduro que es el único presidente en el mundo que viene de una banda de rock pesado que es Enigma y Pacto de Sangre. Del Valle, ¿no? Sí, nuestro presidente del canal y también ministro de comunicaciones, el poeta Frey Ñáñez, nuestro fiscal general de la república, Tarek Elayza, Tarek Elayza, William Zapp, en fin, hay tantos rockeros dentro del gobierno, bueno señores, es momento de reactivar el corazón rockero como debe ser, ir por todo el país llevando el mensaje que es para la juventud y para todas las generaciones, porque el rock no tiene edad, el rock está ahí para siempre. bandas nacionales en las que estando acá quieres juntar y celebrar el aniversario de cultura rock con ellos y mencionarlos, promoverlos para que quienes nos están viendo traje 360 los busquen. Nosotros lo estamos haciendo constantemente con un concierto que se llama Cultura Rock en Vivo que justamente ahorita estamos esperando que nos aprueben por lo menos una gira, un concierto más para cerrar la gira que sería en el Estado Lara y cada concierto que nosotros damos por el 45 aniversario de mi persona que cumplió 45 años de trayectoria en el Cultura Rock en Vivo siempre estamos manejando una buena cantidad de bandas venezolanas, los dignificamos, les pagamos como debe ser, les damos los mejores equipos, les damos la mejor promoción porque nosotros en corazón rockero lo que sí hacemos es dignificar al talento nacional por sobre todas las cosas, de hecho, el Gilman Fest es un festival de rock nacional que invita a un artista internacional y eso fue lo primero que me dijo Chávez, usted va a ser el festival internacional más grande de Venezuela, pero eso sí, el invitado es el internacional pero el 90% de los que van a estar ahí son talentos nacionales y eso lo hemos hecho tanto en los festivales de Cultura Rock que es puro talento nacional como el Gilman Fest donde por lo menos invitamos a un talento internacional nos vamos Paul, despedimos Cultura Rock a esta hora entre 60, ¿dónde vemos Cultura Rock? ¿dónde los escuchamos? Bueno, Cultura Rock lo vemos esta noche en TV's a las 11 de la noche con reposición en el martes a las 10 de la mañana en Venezuela en el teléfono los lunes a las 11 en el canal que lo vio nacer y después a las 5 de la mañana del martes y Cultura Rock también es radio 70 emisoras en 20 estados de la República Bolivariana de Venezuela más 4 emisoras en el distrito capital o sea, estamos de verdad por todos lados llevando el mensaje y salvando a la patria del track y el reggaetón a través de corazón rockero y el rock nacional Gracias Paul Paul Gizman en 360 25 aniversario de Cultura Rock ya venimos con muchísimo más de 360